Sigue el sabor de la canchota de la bomba Para que se oiga más bonito Pero que se recibe al instante Que se vicino que soy muy bonito Pero que se recibe al instante Que se vicino que soy muy bonito Tuve un papá más fuerte Para que se oiga más bonito Tuve un papá más fuerte Para que se oiga más bonito Pero que se recibe al instante Que se vicino que soy muy bonito Pero que se recibe al instante Que se vicino que soy muy bonito Tuve un papá más fuerte Para que se oiga más clarito Tuve un papá más fuerte Para que se oiga más clarito Pero que se recibe al instante Ese visito que se ve bonito Verá que se ve así que oye que suene Ese visito que se ve bonito Lo que no corta más fuerte Para que se oiga más quecito Lo que no canta más fuerte Para que se oiga más quecito Otei